Se llama el caminante que me suene bonito y dice Soy un pobre caminante Mi cuerpo es sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Cuando un huérfano quedé Jamás conocí a mi madre No sé ni de dónde vengo El saludo es para la prima Paula, saluditos Y que me suene bonito se llama Que Chulo Que Chulos Ojos y dice Ya no sufras tanto Que Chulos Ojos Lo que tiene esa linda joder que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Es tan bonita Yo la voy a hablar Yo la voy a hablar de amor Es que chulada de mujer Que cuerpo de cara Que rindos ojitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo de cara Que rindos ojitos Ojitos que provocan El juego del amor Para el amigo Juan de Dios La gente que lo acompaña Y Bottega que lo regalana ¡Saludita! Y se llama a las dos Las dos de la mañana Compachivito Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Las tres del piscito Y yo a tu puertas tocando Chabarrita porque no amaste este que Te está dorando Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Durmiendo y tomando Chabarrita eres la causa de lo que Me está pasando Si ese mal de amor No me mata Será porque tú te tratas Con mi amar De corazón Pero me voy a dar De la gata A la cajera que antes Trata y me des Tu corazón ¡Sol! ¡Sol! Compachivito Que me suene bonito Gracias Se llama y dice Y dice Y dice Y dice Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte te causo mucho mal Lo nuestro no debe ser cariño Que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible Que te hace preferible Eres Dios que deja Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera Quiero amar mucho más Que digan Que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefiere Y yo sé que prefiere Morir que termina Estoy en mi tierra Estoy en mi casa Y yo no me puedo ir Si no complazco a mi gente aún aquí Con esto nos vamos Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Se llama adelante Delante, delante, delante Delante de mí Y dice A mi gran amigo Juanjo En el Conexión Delante de mí Detente lo más que pueda No creas que por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo Es que si amamos los dos por males Que no ames a otro hombre Y yo amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Yo para mí Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo Es que si amamos los dos por males Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Ni yo amar a otra mujer Ni yo amar a otra mujer Chino Chino Con perrulo Yo para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo Es que si amamos los dos por males Que no ames a otro hombre Mire de este corazón Compachivito Que me suene bonito Se llama admiración Admiración de la gente Gracias Que Dios me lo bendiga siempre De que se admiran de mí Si ando borracho Si ando borracho de noche y día De que se admiran de que Cuiden su vida y de que en la mía A nadie le importa si yo ando tomando Viva como viva Al fin que la vida es mía No habrá quien le duela No habrá quien le duela Más que a mi madre Que soy sangre de su vida Ay, aspiración Le caos a toda la gente Dicen que soy un borracho Será mi destino Mi mala suerte Si ando borracho Si ando borracho Es mi deber Salud Por culpa de esa mujer Será mi destino Será mi destino Vivir en cantinas Porque ya no hayo Ni como hacer Ay, aspiración Le caos a toda la gente Dicen que soy un borracho Será mi destino mi mala suerte